Música Por favor ¿Y cómo voy a poder estar aquí en el antre copilazón? Era mi único hijo, ¿te sabes cuando vino? Pero por algo, por algo yo lo tenía que sacar para adelante, si ya sabes Es un taller en apoyo a la gente de la región que busca como perfeccionar sus técnicas en pedagogía, actuación y dirección teatral El objetivo es apoyar tanto a profesores de la región como actores o actrices de la región para que ellos puedan perfeccionar su práctica pedagógica recibir insumos de perfeccionamiento también en las prácticas actorales en la estética del teatro realista y finalmente tener una mirada de dirección tanto para los talleres de teatro escolar como para dirección de grupos de teatro profesional o vocacional para que puedan trabajar con mayor certeza calidad artística y poder llegar a mejores niveles de resolución escénica Es una metodología teórico práctica, construccionista, fuertemente colaborativa donde lo que se busca es que el estudiante tenga una actitud activa frente al proceso de enseñanza y aprendizaje en este caso los profesores y los actores, actrices que hacen clases puedan también fundir su trabajo práctico con una base teórica porque a veces uno tiene un conocimiento real de las prácticas escénicas pero es importante cada cierto tiempo reforzar las bases teóricas también que apoyan los proyectos escénicos en el mundo Todas las teorías contemporáneas afirman que la única posibilidad que tenemos de salir del embrollo en el que estamos, el mundo no estoy hablando solo de Chile porque estamos en un momento en que la forma de enseñar y de aprender está cambiando muy fuertemente desde la introducción en los 90 de todo lo que es la virtualidad, el mundo virtual entonces de alguna manera el aporte que hacen las artes a la educación es recuperar los espacios que tienen que ver con las habilidades sociales relacionarnos como personas no en términos virtuales sino que recuperar e incentivar y no perder las capacidades propiamente de cuerpos concretos, voces concretas emociones concretas relacionándose entre sí entonces yo te diría que el aporte es fundamental el sistema escolar de a poquito ha ido comprendiendo la importancia también de las artes escénicas porque está súper claro el lugar de la música el lugar de las artes visuales pero el lugar de la arte escénica en el desarrollo integral de una persona ya sea en la básica, en la media o en su vida adulta o incluso tercera, cuarta edad no está tan claro y eso yo creo que es importante trabajar como hormiguita no importa que uno a veces no sea tan visible pero lo importante es ir produciendo conciencia lentamente del aporte que hacen las artes al sistema escolar y cuanto la educación necesita de las artes para ayudar a crear personas más conscientes más amables, con más noción de diversidad con más capacidad de resiliencia y con mayor herramientas para salir adelante en las dificultades Música 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 Hay 18 personas muy muy interesadas de distintas partes de Castillo, de Puerto Natales de aquí de Punta Arena muy diverso un grupo que va de un grupo etario yo diría que de unos 25 a unos 55 años que eso es muy positivo porque hace que el grupo comparta puntos de vista de la educación, del teatro que vienen de distintas generaciones y eso hace que el taller se vuelva muy positivo creativo y muy aportador para todos tanto los más jóvenes como los más grandes y por otro lado que algo que a mí me interesa mucho es que ellos se conozcan entre sí que puedan trabajar después de este taller ojalá en un sentido más de red que puedan constituirse como una red de teatristas o de pedagogos teatrales o de ambas cosas que puedan pedirse ayuda que puedan colaborarse entre sí de pronto a unar necesidades para pedirlas más claramente al consejo de la cultura o a la municipalidad y que no trabajen en forma tan aislada eso es un objetivo y el otro importante es que también en la región haya conciencia de que aquí hay gente súper capacitada para poder ir a un a dar un espectáculo a un colegio o hacer un taller a un centro cultural o trabajar con algún aspecto de la vía comunitaria de la región Sí, estábamos conversando nosotros oye, es que tenía rabios porque en realidad ¿te acordáis de tener amigos a Trelu? porque tocaban ahí los dos años y te fijas invito a la Javi a hacer un proyecto ah, ¿es la Javi? ya este es el hospital ¿Dime la verdad? ¿Tú eres? ¿Tú eres primera mi amiga? ¿Primero? ¿Era mi amiga antes que? ¿Así que llame la verdad a mí primero? ¿Ya? Claro ¿No? ¿Dime la verdad a mí primero? ¿Dime la verdad a mí primero? ¿Me puedes pasar por el carro? ¡No no 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 no! ¿Dime? 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 No, 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 pero que da tiempo ¿Verdad? ¿está pasando el primer día? Sí Déjame vos solares perdido ¿Sí? ¿Dime? Se acaba ¡Se acaba! ¿Pero es que hay una mamá en la fe? Para mí es algo novedoso porque está orientado a la parte pedagógica, especialmente para los profesores de educación básica y también hay una gran cantidad de actores, muy jóvenes todos. Y yo soy como el único ajeno a todo esto, pero como gestor cultural yo tengo que estar involucrado en todo lo que es cultura y las artes en la educación. La verdad que da gusto adquirir estas herramientas pedagógicas y teatrales, donde el área que yo trabajo es la educación. La verdad que es muy significativo para mí, un aporte enorme que hace el Consejo de la Cultura y para todas las personas que no tienen la posibilidad de viajar y hacer un diplomado. Entonces la verdad que es muy enriquecedor, se conoce mucha gente de distintas áreas profesionales y la verdad que es muy significativo. Me pareció un taller sumamente completo, en donde se abordó de manera teórica y práctica la labor del profesor o del monitor de teatro, que en nuestra región muchas veces se ejerce esa labor sin una preparación tan teórica, en donde o muy bien lo hacen los profesores que no tienen tanto conocimiento del teatro, o muy bien también lo hacen los actores que no tienen tanto conocimiento de la pedagogía. En este taller yo creo que nos quedó claro que en realidad uno no es sin el otro. Supero mis expectativas porque en realidad yo esperaba como un taller de teatro, ya todo, aquí tiene un texto, hace esta obra, pero en realidad era más improvisación, más trabajo en equipo y era absolutamente dirigido a lo... Me parece totalmente importante la instancia de este perfeccionamiento, puesto que, bueno, como yo estudié en Santiago, al llegar acá a Magallanes me di cuenta que no estaba muy... no había mucho que herramientas que te puedan entregar para seguir en este camino de la educación y seguir teniendo herramientas. Entonces me parece súper propicio y bastante aceptado, sobre todo que yo soy de Puerto Natales, mucho más lejos de Punta Arena, y que puedan contactarnos para este tipo de situación. Me parece muy, muy positivo, muy notificante, una gran maestra por lo demás. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. 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 Maravillosa.